Del equipo Itálica Racing, ¿quién creo que es la mole? Estoy entre dos. Hola amigos de Itálica Racing, nos encontramos en el autódromo Miguel Eabet de Amozó, Cuebla, en donde se disputó la primera fecha del campeonato nacional Racing Bike México y en donde les presentaremos a nuestros cuatro fantásticos. Nau es un gran campeón que viene con nosotros para aportar su experiencia. El doxito Enrique Muñiz es un piloto joven con mucha proyección, muy rápido. Y Astrid Madrigal es nuestra campeona de la casa que está participando para adquirir experiencia. El objetivo que tenemos es ocupar las plazas de podio en cada carrera, ganar el título. Para mí es un entrenamiento, hay que trabajar mucho lo que es el físico porque estas motos cansan demasiado. Entonces hay que ponernos muy fuertes, entrenar mucho lo que es el físico y poder hacer una buena temporada. Es que me siento muy contento por estar con la marca. Sí es un compromiso bastante importante, entonces pues vamos a echarle ganas y aprender lo más que se puede este año. Los pilotos de adelante son muy rápidos, fuertes, tienen condición, entonces pues tratar de estar al nivel. Vamos a hacer una esfuerza muy grande entre todo el equipo para poder conseguir el podio. Vamos a estar ahí en los tres primeros lugares, que sea en Itálica o cuatro, si se puede. Vamos a hacer todo lo posible por siempre, conseguir los primeros lugares. Del equipo Itálica Racing, ¿quién creo que es la mole? Estoy entre dos, estoy entre Jorge y Astrid porque la verdad es que los dos son muy duros. En cuanto al carácter y en la pista también son muy duros, entonces tengo mis discrepancias ahí, pero yo creo que Jorge es un poco más duro en todos los aspectos. Yo creo que es Jorge Pérez Macías, mi entrenador, porque es una persona muy fuerte sobre todo, pero también con un carácter un poco roca. Estaría entre Nahum y Astrid. Yo creo que es Jorge Pérez, porque se pone algo agresivo de repente. De la antorcha humana, ojalá y fuera yo, ¿no? Yo creo que también mezclo a Jorge Pérez, también podría ser un poco de las dos, entre roca y fuego, sobre todo porque es un piloto muy bueno y muy experimentado. Pero, pues yo creo que está entre Jorge y Nahum, son pilotos grandes, son pilotos experimentados. Y pues yo creo que sí, entre ellos dos, a veces uno, a veces el otro, pero, híjole, yo creo que Nahum, se la gana Nahum esta, porque sí es muy rápido y pues ya es el chacal, entonces pues ya va muy rápido él. Entre el Doxito y Jorge Pérez. Se va a oír mal, pero yo creo que es su servidor. ¡Suscríbete al canal! Nuestro piloto, Nahum Álvarez, ganó la primera carrera de la temporada en la categoría Superbike Meal. Jorge Pérez quedó en la cuarta posición y nuestros jóvenes, Enrique Muñiz y Ángel Madrigal, tuvieron una muy buena carrera. Muy contentos, gracias al equipo Metallica Racing, que nos pusimos las pilas y estuvimos trabajando durante todo el fin de semana. Y bueno, logramos el objetivo. Estoy muy contento. Un buen regalo que me autoviste por mi cumpleaños y esperemos que así sea toda la temporada. Y con el equipo creo que vamos a hacer muy buenas cosas. Grandes emociones se vivieron en la primera fecha del Campeonato Nacional Racing by México. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Italica Racing, donde además podrán conocer todo sobre nuestro proyecto deportivo 2018. Nos vemos en el próximo Cruzando la Meta.